Hola, me llamo Hiberto Vega y yo soy el Director de Educación para los Philly Pops. Me gustaría introducirles a Popsin Schools at Home, su hogar para aprender y escuchar música con músicos y artistas y maestros de los Philly Pops. Cada semana visite Popsin Schools at Home para nuevos videos y nuevas actividades en inglés y en español para que los estudiantes y sus padres puedan aprender música y hacer música en su casa. Espero que disfrute. Bueno, pues como les había comentado, tenemos el día de hoy a Gilberto Vega, un joven latino, bueno, pues que nos trae una propuesta, así es que le damos la bienvenida. Gilberto, bienvenido a Filatino Radio. Gracias, señor, por incluirme. Gilberto es el Director de una Escuela de Música y para el cual le pedimos a Gilberto que nos comente primero quién es Gilberto. Sí, hola, me llamo Gilberto Vega y yo soy el Director de Educación para los Philly Pops. Los Philly Pops es una orquestra que presenta música popular en toda la ciudad, especialmente en el Kimmel Center, pero también es parte de Wawa Welcome America. Los Philly Pops tiene un programa que se llama Popsin Schools, que es un lugar para los estudiantes para recibir educación de música en las escuelas y también ofrecemos oportunidades para los estudiantes para ver y escuchar nuestros concertos en el Kimmel Center. Ahora mismo, con la pandemia, hay un programa virtual que se llama Popsin Schools at Home, que es un lugar para los niños y sus padres para aprender y escuchar música con maestros y artistas y músicos de los Philly Pops. Cada viernes producimos videos y actividades nuevos para niños y sus padres para hacer la casa durante la pandemia. Así es, fíjate Gilberto que vivimos ahora una nueva vida y tenemos que acostumbrarnos. Me parece que este proyecto que ustedes han iniciado me parece que va a ser muy beneficioso para nuestra comunidad, para nuestra comunidad latina, para nuestros niños. Y qué interesante poder tener algo así. Platícanos un poquito más acerca de lo que es el proyecto. Sí, como yo digo, Popsin Schools at Home es un lugar en nuestro sitio del web para recibir videos de música y entrevistas con nuestros músicos. Y también hay actividades como para hacer un instrumento de profesión en la casa usando cosas que pueden encontrar en la cocina. Y también hay un lugar para nuestros estudiantes de las universidades para hacer grupos virtuales para tocar sus instrumentos al mismo tiempo con una performance de canciones populares en la historia de los Philly Pops. Ah, o sea que podría haber un concierto virtual utilizando, por ejemplo, Zoom, por ejemplo. Sí, los concertos están en el sitio web de phillypops.org. Entonces hay concertos virtuales y también hay actividades y artesanías para los niños y también para los estudiantes en el secundario para aprender y escuchar y oír música. Escuché que decías que este proyecto es parte del Kibble Center. ¿Nos puedes platicar un poquitito rápido qué es el Kibble Center y qué hace? Sí, en este momento presentamos actividades bilingüismo para actividades también en el inglés y también en el español porque hay muchos hispanohablantes en las escuelas que trabajamos durante el año de la escuela. Entonces, porque los estudiantes están en la casa con sus padres, quienes probablemente también serán hispanohablantes, estas actividades son una oportunidad para los niños y también para los padres para aprender música en español y también para leer música en español y también en inglés. Porque el inglés tiene una manera diferente para leer música con las letras del alfabeto, pero en el español leímos la música con sofége, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Al principio de la conversación me decía Gilberto que era su primera entrevista en español, pero su español es perfecto. ¡Ay, gracias! Sí, yo creo que cuando era joven, mi papá es de Costa Rica, nació en Costa Rica, entonces se casaron con mi mamá, quien vive en Lancaster, Pensodeña. Entonces, en la casa cuando era joven, hablaba solamente en el inglés y la única vez en que hablábamos en español es durante la Navidad. Cada año por la mañana, mi tía Heidi de Costa Rica nos llamaba por teléfono, entonces era el único tiempo en el año en que yo hablo español. Y entonces cuando aprendí el español en el secundario, entonces grabé para escuchar, para hablar, para escribir español. Y con estos programas, espero que los estudiantes puedan ver oportunidades para los latinos y españoles para seguir en una vida de música. Porque cuando los niños ven materiales y actividades en español con música, es un ejemplo para los niños que la cultura latina, la lengua latina, el idioma latina es parte de la música y el mundo de música. Entonces pueden, tienen una oportunidad para estudiar música en la universidad y también, you know, pasen una vida aquí en Fidelbergia con músico y maestro de educación de música también. Decías, Gilberto, que en la casa se puede hacer un instrumento con las... ¿Qué tipo de instrumentos tienes en mente? Sí. Yo puedo hacer un egg shaker con arroz y una taza de red solo cup y entonces conectar con glue o tape y entonces es un shaker. También puedes tocar un plato de papel, compartir en dos pisos, entonces añadir maíz o popcorn y entonces es un tamborino. Hay una manera muy fácil para hacer instrumentos para tocar la música en todo el lugar durante este tiempo. La música es una cosa que pueden hacer cuando quedarte en la casa. Definitivamente. Y yo creo que vamos a pasar mucho tiempo en la casa en este año y tal vez, ojalá y no, pero tal vez vamos a permanecer mucho tiempo en casa y esta es la oportunidad también. Dices que la escuela es para todo el mundo, para niños y para los papás. Para todos los niños en todo el mundo pueden visitar philippos.org para ver todas las actividades, videos, materiales para Pops and Schools at Home. O sea, esto no está solamente para los niños de Filadelfia, es para todo el mundo. Sí. Es gratis. Sí, es gratis para los niños, para los padres, para las escuelas, para todos. En el caso de los niños, ¿tiene alguna validez curricular para sus estudios de los niños? No, eso no tiene nada que ver. Sí. Yo creo que hay un estudiante en todas las personas. Entonces, con Pops and Schools at Home, los padres pueden hacer y aprender música con sus niños. Y también pueden ver entrevistas con nuestros artistas que son los estudiantes de algunos de los músicos más importantes en la historia de música. Como nuestro director de música, David Charles Abel, fue estudiante de Leonard Bernstein, quien escribió West Side Story. Y también nuestra directora artística de jazz, Daryl Stafford, de la Universidad de Temple. Él fue estudiante de Jimmy Heath, que es un saxofono de Filadelfia muy importante en el mundo de jazz. Y entonces, los padres y los niños pueden aprender con Pops and Schools at Home. Gilberto, dentro de la historia musical de Filadelfia, ¿tendremos algún latino destacado? Sí, pues, con los Philly Pops tenemos la oportunidad para trabajar con Arturo Estevo, quien es en percusión que ganó un Grammy para su especialidad en música latina. Y él es maestro de nuestro programa de Pops and Schools con Lucy Outreach en Camden. Él va a proveedernos con un video instrumental en el futuro para Pops and Schools at Home. ¿Y dentro de la escuela hay muchos latinos o eres de los pocos? Sí, depende de la escuela, porque una escuela se representa a la comunidad y las demográficas de la comunidad. Entonces, una escuela muy especial de los Philly Pops, Isaac Shepard, en Kensington, yo creo que el 80% de los estudiantes están latinos y hispanohablantes. Y yo creo que es muy importante para los niños para ver que la música es también para la cultura latina, porque cuando era joven yo no tengo oportunidades para conectar mi mundo español con mi mundo musical, porque se separan, porque toda mi instrucción y educación de música solamente fue en inglés. Yo creo que tiene una importancia y un impacto en mi vida y cómo yo puedo aprender el español en la escuela y también en mi vida. Gilberto, ¿y qué es lo que tú estudiaste para poder estar ahí como director de la escuela? ¿Qué es lo que tú estudiaste? Yo estudié en la Universidad de Pennsylvania, me gradué en el año 2014. Yo estudié música y también el arte del teatro. Yo soy el director de la educación de los Philly Pops por tres años. Y en los tres años presentamos oportunidades para los estudiantes para cantar y hacer educación de música con estrellas de Broadway, con cantadores latinos como Luis Figueroa. Y también hay momentos en que las artistas canten con el coro de la escuela. Por ejemplo, dos años pasados, Mandy González, que es una estrella de Broadway de In the Heights y Hamilton de Limoa Miranda, él fue a la escuela Isaac Shepard y ella cantó la canción Recuérdame de la película Coco en inglés y en español con los estudiantes. Entonces, yo fui a las escuelas antes del festival para mandar y describir las palabras de la canción para ayudarles a los niños. Entonces, pueden cantar esta canción con una estrella de Broadway. ¡Qué excelente oportunidad, Gilberto! Ojalá y en un futuro tengamos muchos músicos de todos, ese 80% que están allá en Kensington puedan ser unos artistas destacados. Me parece que nuestros niños tienen que tener esa oportunidad y ser tan buenos músicos como otros tantos. Y ojalá en algún futuro tengamos muchos directores de escuela como tú. Y tú también escribes música, compasas a componer, o tienes composiciones, ¿ok? ¿Qué es lo que haces aparte de ser directo? Sí, pues yo escribo música y también yo estoy escribiendo canciones para los niños para aprender los presidentes de los Estados Unidos o los estados en los Estados Unidos. Y también yo escribo obras de teatro y una de las cosas que hacen en las escuelas, presentamos concertos que se llaman Steaming with los Philly Pops. Entonces, presentamos instrucciones sobre la ciencia de la música y también la música de la ciencia. Porque, ¿no? La música solamente se produce por la comprensión del vocabulario científico como el tono y frecuencia y todo. Y por supuesto que nosotros tenemos muchos niños inteligentes que puedan hacer eso. Gilberto, una cosa más. En mi caso, en el sur de Filadelfia, los mexicanos somos de primera generación. Nuestros niños somos nuevos aquí en Filadelfia. ¿Qué consejo le darías a los papás y a los niños para la razón por lo que es importante ser bilingüe? Sí. Aquí en Filadelfia hay más que 200,000 personas hispanohablantes. Y entonces yo creo que en todo el arte y la cultura, en el teatro, la baile, las orquestas, el teatro, en todo, no hay muchas latinas y latinos en estas artes. Y entonces yo creo que la importancia para hacer bilingüe es para navegar dos mundos. El mundo inglés hablante y también el mundo hispanohablante. Y para los niños que se crecen en un mundo, entonces pueden encontrar dos idiomas. Además, se ayuden a su familia, también a sus amigos ingleshablantes y maestros ingleshablantes para conectar los dos mundos. Es una experiencia que yo siempre tiene en mi experiencia con mi familia, porque en Costa Rica, donde mi familia vive, todos solamente hablan español. Y yo necesito hacer el traductor entre mi mamá y mis hermanos que solamente hablan inglés y mi familia español. Y yo creo que los niños de primera generación tienen una oportunidad para aprender dos idiomas en la misma manera y con la misma confianza en su español. Claro, pero en este caso serían trilingües, porque inglés, español y música. Sí, qué bueno. Pues qué interesante, Gilberto. La verdad que yo estoy muy orgulloso de que un latino, claro, por tus méritos, seas el director de una escuela que aborda ahorita un proyecto muy interesante ante la situación que tenemos. De una escuela de música en casa y qué mejor que se ha hecho por alguien como tú que eres latino y que me parece que puede ser un ejemplo de inspiración para otros niños que quieran ser músicos o que quieran escribir música. Así es que ahí está la invitación para que participen en este proyecto. Gilberto dice que hay videos, hay música, hay conciertos y solamente tiene que visitar la página de la escuela. ¿Nos repites los datos, Gilberto, de cómo se conectan? Sí, es fidipops.org para hacer Pops en Schools at Home. De todos modos, nosotros vamos a poner todos los datos aquí en este video y bueno, para quien nos está escuchando a través de Filatinos Radio, pues igual puede visitar nuestro sitio en Facebook y ahí estaremos poniendo toda la información de este proyecto que Gilberto es el director. Él es de origen latino, su papá de Costa Rica y su mamá de Lancaster, pero que estudió aquí en Filadelfia. Y me imagino pues que estás muy emocionado con este proyecto. Y ya por último, cuéntanos Gilberto, ¿qué es lo que más te emociona de lo que estás haciendo? Yo hago todo para la cultura y para los niños. Los niños se rían el futuro de este país y yo quiero que todos los niños hispanohablantes aquí en Filadelfia y en los Estados Unidos que el español y los latinos se aceptan aquí, especialmente con la música popular que presentamos con los filipops. Muchísimas gracias Gilberto. ¿Alguna otra cosa que se nos haya pasado preguntarte? Algo que creas que sea muy importante que lo sepan los niños y los papás y todo el mundo. Sí. ¿Qué es lo que te gustaría agregar? Ay, no. Ya estamos listos. Dámelo otra vez. ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría decir? Dinos otra cosa que no te pregunté. Ay, no. Yo creo que habla sobre todo. Y yo creo que, espero que todos hacemos filipop.org para hacer más con Pops and Schools at Home. Claro, ya última pregunta y eso tiene que ver con tu, de que escribes obras de teatro. Me imagino que escribes en inglés. El año pasado nosotros hicimos la feria del libro para latinos. Obviamente hay quienes escriben inglés o español. ¿Alguna vez has pensado o escribir algún libro o escribir alguna obra de teatro en español? Sí, pues ahora mismo, durante la pandemia, yo estoy escribiendo una obra de teatro de inglés y también de español. Sobre Anton Chekhov, un escritor del teatro de Russia, yo estoy haciendo una adaptación. Adaptación. Y también los assemblies steaming with the Philly Pops, las cosas que presentamos en Pops and Schools at Home en el futuro, estarían en inglés y también en español. Otra cosa que me comentaba antes ya de irnos, que me comentaba Gilberto, es que él tiene el deseo de que estos videos los puedan entender los niños hispanohablantes y los que hablan inglés. Así es que le está poniendo subtítulos, ¿verdad? Todos tus videos. Sí. Sí, es muy difícil para traducir entre dos idiomas, pero, you know, cada semana las actividades y los videos empezaron de tiene subtítulos en español también. Pues Gilberto, muchísimas gracias por la plática. Este, cualquier pregunta que tengamos, yo te la voy a hacer llegar, te la mando por correo. Vamos a promover que los niños visiten la página, ojalá y participe, hagan su instrumento y sean parte de este proyecto. Muchísimas gracias, Gilberto. Gracias por incluirme. Filatinos Radio, poniendo México en lo más alto. La comunicación tiene. Filatinos Radio, poniendo México en lo más alto.